El encontronazo entre dos vehículos registrados en las calles de la colonia Nueva Valladolid ubicada al poniente de esta ciudad, Morelia, dejó únicamente daños materiales de acuerdo con la información recabada por esta agencia de noticias en el lugar de los hechos. El suceso fue la mañana de este domingo en la esquina de las calles Juan de Alvarado y Nicolás de los Palacios, a un costado de la Plaza de Toros La Monumental, a donde se trasladaron los oficiales de tránsito municipal para atender la emergencia. Los automotores involucrados son un Chevrolet Spark de color fluorescente con placas de circulación PSW 5792 y un Dodge Stratus de color vino, con matrícula 348PWD del Distrito Federal. A raíz del impacto, el Spark acabó frente al negocio ADS Laboratorio Diesel de Morelia, en la intersección vial antes referida, mientras que el Stratus terminó parado a la altura del inmueble 265, a unos 30 metros de la otra unidad, y sobre la calle Juan de Alvarado. Los coches fueron remolcados a un corralón a disposición de la autoridad competente. También se conoció que el Spark transitaba por la calle Nicolás de los Palacios y el Stratus por la calle Juan de Alvarado cuando todo sucedió. Los agentes de vialidad hicieron los peritajes competentes para así determinar responsabilidades. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y quedó en los daños materiales.